Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, pero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder estar un día más con ustedes trayéndoles otro vídeo más a este nuestro canal y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del caso de Itzel, una pequeña mexicana. Vamos a ver todo lo que pasó. Itzel Memi Quiroa Ceratos Itzel Memi Quiroa Ceratos nace el día 3 de enero del año 2012 en San Luis, Río Colorado, Sonora. Es hija de Miguel Ángel Quiroa y de María Luisa Ceratos. Entre sus conocidos, la pequeña es llamada Mimi. Era una niña normal como cualquier otra. Tenía 7 años para cuando todos los sucesos se dieron lugar y no tenía ninguna preocupación más que la que tiene un pequeño a esa edad y era la de ser feliz, jugar con sus amigos, asistir al colegio y ser buena con sus padres. La felicidad invadía la vida de Itzel, pero esta felicidad sería truncada en el mes de mayo del año 2019. Para ser más específica, un día jueves 23. Este día, la madre de Itzel sale a trabajar como todos los días a las 5 de la mañana. Se lleva una gran sorpresa cuando regresa a las 6 de la tarde y se da cuenta que todos los vecinos y sus demás hijos están buscando a la pequeña Itzel Memi porque obtienen varias horas de no haberla visto. La mujer obviamente se preocupa y comienza a preguntar qué ha pasado en el lugar. Los vecinos le dicen que la pequeña estaba jugando con los otros niños del vecindario cuando de repente le perdieron la pista. Un vecino que tiene 12 años dice que la pequeña le había contado de que ese día tenía que ir a ver a una mujer. Una mujer que simple y sencillamente había identificado como doña. Ese día, a pesar de ser un jueves, los pequeños no habían asistido a clases y habían pasado toda la mañana jugando fuera de sus casas. Supuestamente se había perdido la pista de Itzel alrededor de las 2 de la tarde. La madre de Itzel dice que cuando ella deja de ver a su hija a las 5 de la mañana la deja dormida con un pantalón de mezclilla. Los vecinos aportan la información de que seguramente la pequeña se cambió porque ellos la habían visto con un pequeño short de mezclilla y una blusa verde. Se da esta información para que la empiecen a buscar por los alrededores. Se comienza a buscar a la pequeña de puerta en puerta. Son sus padres los cuales van preguntando a los vecinos si la han visto y también van entrando a las casas para ver si la pequeña no se encontraba en el interior de alguna de estas, pero toda esta búsqueda no da sus frutos. Se dirigen a las autoridades quienes declaran una alerta Amber para la pequeña Itzel y comienzan a buscarla. Se comienzan a organizar también grupos de vecinos. Se sabe que en la búsqueda de Itzel participaron activamente alrededor de 200 personas. También llegaron a aportar el dato de que en esa tarde prácticamente a la misma hora que Itzel había aparecido una camioneta blanca desconocida había estado merodeando a los niños que jugaban en la calle. También se llegó a agregar la información de que la pequeña Itzel se había ido a jugar con su hermana mayor y algunos otros amiguitos a un canal cercano de su casa. Un canal en el cual solían frecuentar mucho y a la pequeña le gustaba bastante. La hermana mayor de Itzel le dice a su madre que en cierto momento de la tarde la vecina llegó por sus hijos y la hermana mayor de Itzel se fue con ellos. La pequeña no solía hacerle caso a su hermana que era 3 años mayor que ella así que decide quedarse sola en el lugar y este es el último momento en el que alguien ve a la pequeña. En el momento en que se tiene la información del canal se hace un despliegue en áreas cercanas al lugar y también se lleva a un abuso la cual llega a buscar hasta en las partes más profundas del lugar. Los vecinos y la familia de Itzel pidieron que por favor se drenara toda el agua del canal para ver si la pequeña no se había ahogado en alguna de estas partes pero esta petición fue ignorada por las autoridades. Dijeron que con el trabajo del abuso era completamente suficiente pero obviamente no se llegó a encontrar a la pequeña ni tampoco se llegó a encontrar ninguna pista que los pudiera guiar hacia su paradero. Las autoridades peinan toda la zona de San Luis Río Colorado. Se llega a saber también que la familia comenzó a recibir llamadas de extorsión. Muchas personas llamaban diciendo que tenían secuestrada a la pequeña o que sabían dónde estaban pero para dar la información querían que la familia desembolsara grandes cantidades de dinero. Cantidades de dinero que obviamente ellos no tenían. Un donante anónimo dijo que daba una recompensa de $1,500 dólares para cualquier persona que pudiera dar información sobre dónde se podía encontrar a la pequeña. Pero a pesar de todos estos esfuerzos no había pistas concretas. Es más, no había ni siquiera una pista sólida que pudiera guiar a dónde estaba la pequeña. La madre de Yitzel dice que ella tuvo acceso a algunos videos de seguridad y que en uno de estos logra ver a su hija un poco antes de la 1 de la tarde jugando con otras amigas y que hasta las 4 o 5 de la tarde luego de esta imagen ya no vuelve a ver a su pequeña en las cámaras de seguridad. En internet hay un video el cual publicó un diario del lugar en el cual se ve a algunas niñas jugando. El dato de la ropa que tenía puesta Yitzel ese día es importante debido a este video. Y es que en el video se puede apreciar una niña que puede tener un vestido o una falda. Pero recordemos que tanto la madre como los vecinos no dijeron que Yitzel tuviera ninguna de estas prendas. Su madre dijo que la había dejado con un pantalón de mezclilla y los vecinos que la habían visto con un short igualmente de mezclilla. Así que realmente no se sabe si este video es el video de Yitzel o si simple y sencillamente su madre estaba hablando de otro. Otra cosa que pone en duda la veracidad del video es el lugar donde fue grabado. Según varias personas que viven en el lugar, la calle donde vivía Yitzel era una calle de terracería, una calle que no estaba pavimentada y la calle que sale en el video sí lo está. Muchas otras personas dicen que esta era una calle donde vivían familiares de la niña, pero hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre la veracidad de estas imágenes. Otro hecho que también fue captado en imágenes y que causó un poco de consternación y un poco de equivocación entre las personas que buscaban Yitzel fue un video donde una niña muy parecida a la pequeña sale en compañía de un hombre. Se sabe que estas imágenes fueron captadas en Hermosillo, Sonora, pero luego de la investigación policial se pudo saber que la niña no tenía nada que ver con la pequeña desaparecida y que el hombre tampoco había estado cerca del lugar. Se llegaron a utilizar también perros adiestrados para buscar el rastro de la pequeña. Como les digo, la policía peinó toda la zona de San Luis, Río Colorado. Vieron en el desierto, en los canales, también en las casas de los vecinos, en terrenos baldíos, descampados, en cualquier lugar donde se pudiera encontrar a la pequeña, pero no hubo ningún resultado positivo. Parecía que mientras más pasaban los días, menos posibilidad había de encontrar a la menor. Pasaron siete días de búsqueda, siete días de tormento para la familia de Yitzel Noemí, hasta que al fin del día 30 de mayo, en horas de la tarde, se hace un descubrimiento que paralizó a todos los vecinos. Se me enterrada en un predio a 50 metros del canal donde se le había visto por última vez a Yitzel, se había encontrado un cuerpo, una menor a la cual le habían quitado la vida. Se sabe después de la identificación que es la pequeña Yitzel Noemí. Se la lleva para poder hacer la autopsia y ésta determina que la causa de la muerte había sido asfixia por sofocación. Se encontró también en el conducto de la nariz de la pequeña algunas muestras de arena. Se supo también que la menor había sido abusada sexualmente. Le habían arrebatado la vida el mismo día que había desaparecido. Hay algo muy extraño en la zona donde se encontró a Yitzel, y es que era una zona que ya se había rastreado. En esa zona ya se habían llevado a los perros, ya las personas también habían buscado por el lugar, y no se había encontrado nada. Es más, daba la casualidad de que era un día antes el día en que habían rastreado esa zona. Así que comienzan a pensar que tal vez puede haber alguien de dentro involucrado que podía haber cubierto el cadáver, o que simple y sencillamente había sido depositado después por una persona que había estado metida en la búsqueda y que sabía que ese lugar ya había sido revisado. Un día después se hace la primera captura, la única captura que se realizó en el caso de Yitzel, un hombre llamado Aron Guadalupe, de 29 años, quien trabajaba como guardia de seguridad privado, y ya tenía varios antecedentes. Al hombre se le había detenido por cargos con droga, pero en el momento de su detención, él había declarado que él le había quitado la vida a la niña. Sin que sencillamente la policía le preguntara, él dijo toda la verdad. Declaró que había visto a la niña desde hace muchos días y que había comenzado a hacer una pequeña amistad con ella. Es más, hasta le tenía un apodo, pececito. Dijo que la había estado observando y que aprovechó el momento en el que ella se quedó sola para llevársela a abusar sexualmente de ella y después quitarle la vida. Aron Guadalupe había participado activamente en todas las búsquedas que se habían hecho de la pequeña Yitzel y era una persona que estaba muy interesada en el crimen los días antes de que se encontrara el cadáver. Cuando éste fue detenido por la Fiscalía General de la Justicia, se supo que enfrentaría cargos de violación, feminicidio e inhumación de cadáveres. Se asumió que la pena del hombre podía ascender a 102 años de prisión debido a que ya tenía antecedentes también por robo con violencia y además estaba enfrentando otro delito. Se le deja en prisión preventiva en un centro de detención local para que esperara las órdenes del juez. Los días fueron pasando y este hombre fue viviendo su vida dentro del reclusorio. Pero en un giro increíble de los hechos, el día 4 de junio fue encontrado sin vida en el baño de su celda. Al realizar una inspección rutinaria de vigilancia en el centro donde se encontraba, las autoridades lo encontraron colgando de un trozo de cobija dentro del baño. Se dijo que el hombre había aprovechado 15 minutos en los cuales él no estaba vigilado para entrar al baño y quitarse la vida. Arón Guadalupe se encontraba en un sector diferente del centro penitenciario. Se encontraba en aislamiento ya que obviamente si los privados de libertad que se encontraban allí sabían que era él el que le había hecho esto a Itzel, pues su vida corría peligro. Se llega a creer que el hombre se quitó la vida para no afrontar los 102 años de prisión que se le podían imputar. Este hombre se quitó la vida y Itzel se quedó sin justicia. Una niña, una niña que no tendría que ser parte de ninguna estadística. Los niños y las niñas no tendrían que sufrir violencia, no tendrían que ser blanco de este tipo de personas. Pero como siempre, hay monstruos donde menos lo pensamos. Este hombre se había comportado muy bien con la familia durante las búsquedas. Era un vecino de Itzel que ya la había estado observando desde hace mucho. Un hombre que fue cobarde al atacar a una pequeña que no se podía defender y que fue muchísimo más cobarde al quitarse la vida para no afrontar la pena que le esperaba. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Itzel, como todos los casos de niños, creo que tocan fibras muy especiales en uno porque al fin de cuentas son niños. Son seres inocentes, pequeños que realmente no tienen ni idea del mal que hay en el mundo, no tienen ni idea de lo que pasa a su alrededor. Este hombre ya la tenía vigilada, este hombre ya la había visto y aprovechó la primera oportunidad que la vio sola, la primera oportunidad que tuvo para poder quitarle la vida prácticamente. Él declaró, él dijo que lo había hecho, dijo cómo y dónde lo había hecho. Lo que no terminó de quedar claro era qué había hecho con el cuerpo los otros seis días. Porque recordemos que Itzel se la buscó siete días. En esos siete días no se sabe dónde la tuvo él porque esa zona donde ella se encontró semi enterrada ya había sido revisada. Él participó activamente en la búsqueda seguramente para ver qué zonas ya habían sido revisadas, para ver en dónde podía dejar el cadáver, pero realmente no se llegó a saber en dónde la había tenido y tampoco se va a llegar a saber porque este hombre se quitó la vida. Mucha gente cree que este hecho es muy extraño, el hecho de que este tipo se quitara la vida casi que enfrente de las narices de las autoridades que lo estaban cuidando y creen que tal vez hay gato encerrado en toda esta situación. Lo lamentable de todo es que ya no se va a saber porque obviamente al morir este hombre el único implicado, el único sospechoso que tenían pues se le dio carpetazo a la investigación. Mucha gente llegó a juzgar también a los padres de la pequeña por el hecho de que se mostraban muy tranquilos en algunas de las entrevistas, pero hasta este momento tampoco se ha logrado comprobar o se ha llegado a pensar de que ellos tengan algo que ver de manera oficial. Lo que sí se sabe es que se le arrebató la vida a una pequeña inocente. Siete años solamente en este mundo y tuvo que ver de frente los horrores más grandes que pueden haber aquí. Nuestros niños y nuestras niñas no tendrían que sufrir de este tipo de violencia. Nuestros niños y nuestras niñas tendrían que estar tranquilos viviendo su infancia y tendrían que estar pues protegidos por las leyes, pero lastimosamente esto no es así. El caso de Itzel no es el primero, sino que hay muchísimos más, muchísimos más casos que quedan en el olvido y con los cuales pues no se llega a hacer justicia. Es una tristeza todo esto. Mi nombre es Lesma, si este contenido les gusta se pueden suscribir, actualizamos tres o cuatro veces a la semana. Mis redes sociales en la descripción de este video. Nos vemos hasta hoy. Adiós.